Hola, soy Javi, acabo de hacer el Mirahora y me gustaría hacer pediatría en un hospital que todavía no sé muy bien a dónde quiero ir, pero bueno, pediatría lo tengo claro porque mi apellido es pequeño y como queda mucho juego. Vamos a ver una clase sobre el diagnóstico diferencial entre pericarditis e infarto de miocardio, que es una de esas diferencias clásicas de la cardiología que tenéis que dominar perfectamente para presentaros al examen. De hecho, es una pregunta tan clásica que la han preguntado directamente. ¿Con qué se hace el diagnóstico diferencial de pericarditis aguda con el infarto de miocardio? ¿Por qué es tan importante distinguirlas? Bueno, en primer lugar, porque para la sintomatología tienen una clínica común, que es este dolor torácico agudo. En cuanto al electro, pues ambas presentan la elevación del segmento ST y también es importante distinguirlas porque el infarto es una patología que si no se detecta precozmente, pues puede tener complicaciones muy severas. Para distinguirlas, en primer lugar, algo que nos puede ayudar muchísimo a la hora de responder preguntas son los antecedentes personales. De hecho, yo os recomendaría en toda pregunta del MIR en la que veáis un dolor torácico que volváis al principio y os fijéis muy bien en la edad. Porque siempre que veis una pregunta de un varón de más de 50 años y que sea diabético o fumador o que tenga el colesterol por las nubes, eso ya inmediatamente debería haceros pensar en que probablemente sea una pregunta sobre patología coronaria. Mientras que si el paciente por el que os preguntan es un paciente más joven, que os dicen que es deportista, que no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular y que además está en el antecedente de una infección viral, todos estos son factores que os deberían hacer pensar en un origen pericárdico de ese dolor. En cuanto a la clínica, como ya hemos dicho, es un dolor torácico, opresivo, retroexternal y que se puede irradiar tanto hacia el brazo como hacia el cuello o hacia la espalda. Estas características nos podrían ayudar mucho a diferenciar una cosa de la otra, por eso tenemos que ver otros posibles factores. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en un infarto el dolor va a ser constante. No es un dolor que el paciente nos diga que le mejore con ningún tipo de técnica, salvo que resolvamos el infarto y el paciente mejore. Sin embargo, en la pericarditis sí que hay dos variables que nos pueden ayudar mucho y que suelen poner mucho en las preguntas. Por una parte, el dolor de la pericarditis es un dolor que empeora al hacer una inspiración profunda. Y luego, lo más importante y muy característico es que es un dolor torácico que mejora al flexionar el tronco hacia adelante. De hecho, es concepto de reprimir y que no podéis dudar. Si os ponen un dolor torácico que mejora al flexionar el tronco, tenéis que pensar directamente en pericarditis aguda. Del mismo modo que si os preguntan un dolor abdominal que mejora al flexionar el tronco, tendréis que pensar en pancreatitis aguda. Dentro de la clínica, otra cosa que quizá nos puede ayudar sería la auscultación, que en principio para ambas patologías suele ser normal, pero que algo que nos podría indicar mucho un origen pericárdico del dolor sería el roce pericárdico. Y para el infarto, en caso de que escucháramos soplos, podríamos pensar en un infarto complicado, por ejemplo, con una comunicación interventricular o con una insuficiencia mitral aguda. En cuanto al electrocardiograma, tanto la pericarditis como el infarto presentan una evolución bastante compleja, con muchas fases, entonces vamos a centrarnos exclusivamente en lo que nos puede confundir más, que sería la elevación del ST. En una pericarditis veríamos una elevación en colgadura generalizada, que afecta prácticamente a todas las derivaciones del electrocardiograma. Y algo que nos va a ayudar mucho a diferenciar una cosa de la otra sería la onda Q, ya que la onda Q es indicativa de necrosis y nunca va a aparecer en pericarditis. En el infarto, sin embargo, no suele haber una elevación del ST tan exagerada y tan dispersa por todo el electro, sino que aparece más localizada a las regiones del corazón que se hayan visto afectadas por la patología. Para esto nos acordaremos de la regla neumotécnica SAL, que nos indica la cara del corazón que se ha visto afecta en función de las derivaciones que estén alteradas. Si el infarto ha afectado al septo cardíaco, hablaríamos de alteraciones en V1 y V2, se afecta la cara interior del corazón en V3 y V4 y se afecta la cara lateral en V5 y V6. Y si afecta la cara inferior del corazón, nos acordamos en la regla neumotécnica 23F, todo el mundo al suelo, porque se elevará el ST en las derivaciones 2, 3 y AVF. Y aún así, en toda pregunta con electro, es muy importante que tengáis en cuenta que las imágenes son muy complicadas y nos pueden liar. Y, por ejemplo, en esta pregunta, en esta imagen de humil hace unos años, que vemos una elevación del ST bastante general, si la vemos rápido el día del examen, podríamos no fijarnos en que hay una onda Q aquí y pensar que se trata de una pericarditis, pero si os digo que en esta pregunta nos hablaban de un señor de 50 años, diabético y con sobrepeso, ya el electro nos importaría bastante poco y pensaríamos directamente en un infarto. Y vamos a ver un par de preguntas recientes. Aquí nos hablan de un joven con dolor torácico de 34 años y deportista. Ya con esto solo deberíamos empezar pensando en una pericarditis. Pero es que además, si seguimos leyendo, nos cuentan que es un dolor que se acentúa con la inspiración, que es algo que no veríamos en un infarto, y que además tiene un antecedente de amigdalitis, que vamos a asumir que es vírica y que también sería un factor de riesgo de pericarditis. Entonces, ya sin ver la imagen, todo nos indica que estamos usando un caso de pericarditis. Y si vemos la imagen, que no se ve muy bien, hay elevación del ST en 2, en 3, en V2, en V3, en V4, bastante dispersa. Entonces, responderíamos pericarditis. Descartamos el síndrome de Tietze, que es una condritis costal, y el dolor torácico porque el electro sería normal. Descartamos el infarto, por lo que ya hemos dicho, y porque además el dolor sería constante. Y en la angina inestable, nos suele ser un dolor breve, y no que dure 4 días, como nos decían en la pregunta. Y en una pregunta de este mismo año, que la acabamos de hacer hace un par de semanas, nos hablan de un paciente de más de 50 años, fumador y con dolor torácico. Así que deberíamos pensar, en primer lugar, en patología coronaria. Si vemos el electro, bueno, ante todo el electro, siempre tenemos que ver primero el ritmo, si hay bloqueos, etc. Pero vamos a centrarnos en el ST, y veríamos que hay una elevación del ST en V2, en V3 y V4, y además vemos que hay ondas Q bastante profundas, lo cual nos debería hacer pensar en patología coronaria. Descartaríamos el TEP, porque en el TEP el electro suele ser normal, y como mucho, aparecer un patrón en S1, Q3, T3. En la miocardopatía hipertrófica, veríamos hipertrofia ventricular, que no se apreciaba en el electro, y en la pericarditis, como ya hemos dicho, la elevación del ST sería generalizada. Mucha suerte y mucho ánimo con el estudio. Gracias. Gracias.